qué pasa de listas cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo mi versión del deck desesperado con esta nueva carta que es black salvo o como se llama en el juego bomba negra vamos rápidamente a repasar las cartas así como la habilidad que he dicho sea de paso llevamos maestro del destino la cual dice cuando lances una moneda el resultado siempre será cara en los primeros tres lanzamientos esta habilidad sólo se activará si empiezas el duelo con un deck que contenga siete cartas o más de nombres diferentes y que requieran lanzar monedas llevamos desesperado es una el samurai son 2 dragón de barriles 3 fuerza arcana 4 mago del tiempo 5 golpe de hace 6 comediante demonio 7 por lo demás vamos a revisar al 100% la estructura de este deck triple forajida un samurái un dragón triple bomba negra la cual es un monstruo máquina de oscuridad y dice cuando esta carta es invocada de modo normal puedes seleccionar un monstruo de oscuridad de tipo máquina de nivel 4 en tu cementerio invoca ese objetivo de modo especial en posición de defensa pero sus efectos son negados vamos a invocar a la araña explosiva y eso nos da que tenemos un un 5 7 gratis y por eso llevamos black rose llevamos al samurái súper pesado ninja sigiloso porque pega en defensa y nos pide un cantante de tipo máquina y uno más monstruos de tipo máquina que no sean cantantes también puede pegar directo pega en defensa tenemos al señor armazón si zeta que también es muy bueno y por supuesto el uno de los mejores sin croquenérico 7 que hay en el juego el destructor samurái en que más llevamos una templanza triple araña explosiva el mini ray x 2 calis porque esta vez esta versión no es comparsa doble golpe de haces el comediante y dos muros de espejo para protección esto más que nada ya es a la elección del jugador los muros de espejo vamos a darle gracias a mi buen amigo carlos humaña ese crack por prestarme su cuenta espero que todo esté bien en casa vale iniciamos master of destiny versus juego de las sombras vamos a bajar al samurái y muro de espejo colocado 30 cartas no sé la verdad que vex sea pues no voy a bajar mono la verdad boca arriba porque si tiene lava golem pues va a ser y ok vasallo vale 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 muy bien ya tenemos al golem pues no me va a quedar de otra más que bajar a templanza no soy muy fan del hecho de que no me esté dando nada me está dando las cartas para defenderme no me ha dado golpe de haces que dice cuando esta carta es invocada que dice cuando esta carta es invocada ok vamos a darle adiós juego de las sombras nosotros perdemos 100 él ya pierde 300 sin embargo pues nosotros tenemos la desventaja de que ya nos puso el lava golem perfecto golpe de haces y obviamente al monstruo invitación del cráneo ok a vale un sano ardiente ok efectos de dragón cañón forajido sí vamos a buscar al mago del tiempo tiene protección trae curivo contra el cob y lo bueno es que si me pone el señor golem que ojalá deseo que lo ponga tengo mi buen cáliz prohibido ahí es donde seguramente está pensando y ya le gané dice que si me pone el cómodo dice que nos puso un gol de haces otro gol de haces que nos puso creemos que me pone el contrato no puede haber esto le va a hacer lo que hacemos normal de black salvo obviamente no voy a hacer sincro o muero pero quería bajar a mi black salvo si o si eso era lo que yo quería bajar al black salvo y pues lo mato con su mismísimo lava golem listo como les digo la idea no era eso pero bajamos al black salvo ahí anda el black salvo si me hubiera dado tiempo pues obviamente se hubiera hecho bueno no tiempo vida si me hubiera dado vida hubiera sacado no sea de hecho podría sacar black rose y volaba todo el campo pero pues era mejor asegurar podría sacar al samurai segundo contra y si su 26 cartas que te digo tengo que hacer eso ok lo bueno es que puedo activar mi comediante demonio vale pega y y Gracias. 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 Ok, muy bien, ya estamos en el tercer duelo Ya que el vato del segundo duelo se tardó Como si no existiera un mañana Black Salvo da win Es mi win condition el Black Salvo Uh, buena mano Ok, esta mano si ya está más decente Coloca dos cartas Y un monstruo Calis prohibido, vale, eso si me interesa Al mono, siempre al mono Un Aleister el que invoca Venga va Calis Uff Really nigga Te quedas a 300 Que habilidad llevas Invocation, ok En serio En serio Un Caliga invocado En serio Y una Un zorro carmesí De lunaluz Ok, vale Lo que no sabe este vato Es que traigo aquí A mi Samurai Sasuke Tier 0 Y aparte Tengo a mi araña Explosiva Que es Mi win condition Adiós Forajido Uh, pobre vato Pobre vato Pobre vato Bueno vamos al cuarto y último Bueno depende Cuanto dure Si no dura como el segundo Nos aventamos otro Pero es que ese black salvo Tiene que sacar Su potencial Va Master of destiny Cañón Que es esto Ok, si esta carta Es destruida en batalla Y mandada Al cementerio Vamos a bajar Al dragón De los Barriles Gemelos Vamos a colocar Una carta Vale Muro de espejo Bajamos a nuestra Araña explosiva Maldito Konami No O me da Solo al black salvo Y staples O me da Al forajido Y staples Enemy controller Que tiene Robar sentido Inmortal Terrestre Supongo yo En face Black salvo Black salvo B Digo Black rose B A todo Perfecto Si Adios Bombardeo De rocas No importa Golem De la reanimación Activamos dragón Cañón forajido El efecto De dragón Cañón forajido Siempre se va a activar Siempre eso Que les quede claro Pues yo creo Que para mi No vale la pena Gastar mis monedas Y ahora tenemos Un dragón bebé Cañón forajido Listo Para atacar Uy Un mausoleo Del emperador Black salvo ¿Por qué? Se rindió Bueno chavos Ni modo Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Black salvo Es una buena carta Sin duda alguna Vino para Traer más variantes Del dragón Cañón forajido Full victories Y sin nada más Que decir chicos Suscríbanse Apoyen con su like Activen la campanita De las notificaciones Que me ayuda bastante Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima No 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 Gracias.